Abobos Big Adventure Abobos Big Adventure No solo es un gran homenaje a varios títulos de la NES, sino también es uno de los mejores juegos flash de todos los tiempos, ya sean por sus referencias a videojuegos conocidos de la consola, o de otros sitios, por su humor, por sus cinemáticas bien logradas, y que cada nivel es una parodia de algún juego de la NES. Para aquellos que no conozcan el juego que estoy hablando, Abobos Big Adventure es un juego flash desarrollado por Aimon Carey y distribuido por Newgrounds, estrenado a principios del 2011, donde tomas el papel de Abobo, un jefe de la saga de doble dragón y de verás de viajar por diferentes mundos basados en los juegos más famosos de la NES, para descartar a su hijo, Aboboy. Si digo la verdad, no muchos hispanoparlantes conocerán este juego, o solo lo conocerán por dos o por Pepe el Mago, pero hoy me gustaría hablar de ciertas curiosidades, oristej, que la gente no conoce de este título. Sin más le lleno no Jutsu, le damos comienzo a este video. Curiosidad 1. La introducción de Abobos Big Adventure es una clara parodia a la introducción de Mega Man 2, sobre todo en la música y el texto de abajo, aunque la historia que cuenta es diferente a la de Mega Man 2. Curiosidad 2. Cuando se sube hacia la cara de la Estatua de la Libertad, se pueden ver personajes de varios títulos de la NES de cameo, como los patos de Dan Hutt, el protagonista de Balloon Fighter, un enemigo de Conta 3, la nave del Dr. Wily, el Mecha Dragón de Mega Man 2, un dragón de Bobble Double, Ridley de Metroid y un perodáctilo de los Ice Climbers. Curiosidad 3. La selección de niveles es una clara parodia de la selección de jefes de Mega Man 2. Curiosidad 4. El sprite de Aboboy es una modificación del sprite de Jaheep, el jefe del equipo de la India, perteneciente del videojuego de Tecnos Japan, Super Doble Ball. Curiosidad 5. El gato que aparece en esta cinemática es sacado de Chrono Trigger. Curiosidad 6. En el primer nivel, casi en la parte del jefe, Abobo podrá escalar una pared como si fuera Spiderman, y veremos uno de los tantos easter eggs del juego, donde Abobo acaba en un sitio de sadomasoquismo. Lo siento, esta es una fiesta privada. Y después de este divertido y extraño easter egg, una mujer con látigo nos echará del lugar de un latigazo. Curiosidad 7. En el easter egg antes mencionado, los personajes que son torturados son Luigi, la princesa Peach, Toad, un tipo que va de negro, y una persona con una morzana. ¿Pero qué cojones de easter egg es este? Curiosidad 8. En el nivel 2, la sirena que aparece es sacada del videojuego Los Goonies 2, secuela para videojuego de la famosa película, donde podemos directuar con ella, ya sea comerse su cabeza al estilo Charlotte, golpearla en la cara, mojar el nabo para quedar sireno a bobos, y vomitar. Recomiendo mojar el nabo, ya que los sireno a bobos nos protegerán de los daños de todo el nivel. El resto de opciones no sirve de mucho, la verdad, ya que si la golpeas o vomitas, te insulta encima. Curiosidad 9. El jefe del segundo nivel es un tiburón con láser, referenciando a una famosa frase del Dr. El jefe del segundo nivel 3, tendrás que pulsar izquierda, derecha, izquierda, derecha y botón A. La friendship de abobo es una clara parodia a la friendship de Johnny Cage en Mortal Kombat 2. Curiosidad 11. En el nivel 4, si destruimos una de las paredes, acabaremos en una sala secreta donde hay unas escaleras, aparece Atoat y nos dirá, Lo siento Abobo, la princesa está en nuestro castillo. A lo que era Abobo, mata a Atoat con un cañón de Bilbala. Curiosidad 12. Cuando rescatamos a Zelda, los objetos del inventario de Abobo son, la espada de Link, un chip chip, una pastilla junto a un virus de Dr. Mario, Samus convertida en bola, la cabeza de un personaje de Diverse City Rassom, que también aparece en el primer nivel, y podemos comérnosla para recuperar vida, y al mismísimo Pac-Man. Curiosidad 13. El escenario donde supuestamente nos encontramos con Aboboy, es sacado de Kung Fu Master. Curiosidad 14. En la entrada del ring, antes de enfrentarnos a The Amazon, los personajes que están en la entrada son, Simón Belmont, de Castlevania, Ryu de Ninja Gaiden, Samus Aran, de Metroid, El Noid, mascota antigua de Dominos Pisa, Jason Borges, de Viernes 13, Un Slime, de Dragon Quest, Kizmo, de Gremmels, y el pedo de Dan Hat. Curiosidad 15. Cuando derrotamos a The Amazon, Abobo invocará a los luchadores más famosos de la WWE, de los años 80. Yo solo conozco a Hulk Hogan, el resto de luchadores no los conozco, ya que no soy muy aficionado de la WWE. Curiosidad 16. El nivel 5, o sea, el de Amazon, es el más largo y difícil, ya que se dividirá en dos etapas. La primera es una parodia de Balloon Fighter, donde habrá enemigos por todos los lados, y tendremos que evitar que destruyan nuestros globos. Y la última etapa es una parodia de Pro Wrestling, donde Amazon casi no te da ninguna oportunidad de golpearlo. Curiosidad 17. Algo que casi se me olvida, el nivel 3 es el más fácil y corto de todo el juego, ya que Abobo es invencible en todo el nivel, y corto porque hay tres pantallas. Curiosidad 18. Los láseres del nivel 6 son espadas láser de Star Wars, ya sean de color verde, azul, rojo y morado. Curiosidad 19. El jefe del nivel es un clon de Abobo llamado Robobobo, que comparte un parecido con Terminator. Cuando vencemos a Robobobo, este se transformará en Mechabobo, y se puede convertir en metal líquido, al estilo del T-1000, de Terminator 2, el juicio final. Curiosidad 20. Cuando terminamos el nivel 6, y empezamos el nivel 7, la cinemática cuando Abobo se prepara para la acción, es una parodia de la intro de la serie animada de Rambo. Escena tras escena, solo miren. Curiosidad 21. Cuando vencemos a Kirby en el nivel 7, este vomitará a Fanto de Super Mario Bros. 2, un virus de Dr. Mario, Douter de Super Mario Bros. 2, una esmeralda del caos, la muñeca poseía de Mother 1, la gárgola de Goz and Govilles, o lo que parece, el protagonista de Doki Doki Panic, Ward de Super Mario Bros. 2, un fantasma de Pac-Man, el azul, la ardilla a Chip, los sobrinos del Pato Donald, un monstruo de Goz and Govilles, Bomberman, Iron Man de Mega Man 2, y Simon Belmont. Curiosidad 22. Los ataques especiales de Abobo, en el último nivel, son sacados de Great Tiger, Don Flamenco, Pistón Onda, y Kinipo, que son jefes de la saga de Punch-Out. Curiosidad 23. Los objetos que Little Mac utiliza para convertirse en Big Mac, son un tanque E de Mega Man, una píldora de Dr. Mario, una bomba de Zelda, o yo que sé yo, misiles de Metroid, y un hongo de Super Mario. Recuerden niños, Las drogas son malas niños, muy malas, repetid conmigo. Curiosidad 24. El arma que utiliza Bobo para dematar a Little Mac, es el guante del poder, considerado el abuelo de los sensores de movimiento, y aquí es utilizado para levantar cabezas al estilo Johnny Cage. Ya van dos veces que menciona Johnny Cage, en este vídeo. Curiosidad 25. Los juegos que aparecen, mientras la cabeza de Little Mac va volando, son Ghost in Gobils, Metroid, Tetris, Castlevania, Rampains, el infame, Port, The Karate Champ, para NES, y la cabeza de Little Mac, acaba en la bandera del final del primer nivel, de Super Mario Bros. 1. Curiosidad 26. Los personajes que a Bobo y a Boboy matan, son Link, de la serie animada, Hey, excuse me, princess. Nana, de Ice Climbers, Ryu, de Ninja Gaiden, Black May, de Final Fantasy, Robo, Mario, Samus Aran, Capitán N, y el tío Gilito. Mi pobre infancia. Curiosidad 27. El final del juego, es una clara parodia del final de Super Mario Bros. 2. Curiosidad 28. En el modo para dos jugadores, a Bobo es capaz de hacer el ataque eléctrico, de Blanca, de Street Fighter 2, y el torpedo de Raiden, de Mortal Kombat. Curiosidad 29. Uno de los minijuegos que tiene este juego, se llama Luke Dragon, Lone Asie, en el que a Bobo, me ha montado en Fugur, de la historia interminable, y tendrás que tocar cosas, para llenar toda la bada, antes que acabe el tiempo. Curiosidad 30. La pantalla Game Over, es una parodia de la pantalla Game Over, de Ninja Gaiden. Curiosidad 31. En el nivel 7, cuando te eliminan, aparece a Bobo, con un mando de la NES, intentando hacer el código Konami, pero si se te acaba el tiempo, a Bobo se enfadará, y destruirá el mando. Curiosidad 32. Existe un spin-off, de a Bobo's Big Adventure, llamado, a Bobo's Small Adventure, donde eres a Bobo's, y tendrás que destruir, a todos los enemigos, mediante abrazos. Soy una Neko, asesina violadora y kawaii, viva el feliz, me siento identificada con Lucy. Y bueno, esto sería todo el vídeo. Si tenéis otra curiosidad, que me haya olvidado, podéis decírmelo, en la caja de los comentarios. Pero un aviso muy importante, antes que acabe el vídeo. No voy a subir, ningún vídeo, este verano, ya que me voy a tomar, un descanso. Pero volveré a subir vídeos, a finales de agosto, y principios de septiembre. Le mando agradecimientos a, Julio Apenozamene, él fue quien me dio la idea, para hacer este vídeo. Si les gustó el vídeo, apreciaría un like, comenten lo que quieran, sin ofender, y suscribiros al canal, de las opais más grandes, de toda YouTube. Soy las opais de Mamito Moe, y nos veremos en un futuro vídeo, y, que la fuerza os acompañe, este verano. ¡Suscríbete al canal!